Estamos de vuelta con País al Día. En la parte final del programa de hoy, yo quiero dejarles una reflexión para que estén todos muy pendientes de lo que va a pasar con esas cerca de 62 mil viviendas que el gobierno anunció que se van a construir en lo que resta de este periodo gubernamental. Para mí es un sueño muy lindo, es una muy buena intención del Estado, pero entiendo que va a ser muy difícil de realizar por el tema de los costos de construcción. Yo les prometo que la semana que viene vamos a hablar más sobre ese tema porque hoy el tiempo se nos terminó y quiero cerrar el programa presentándoles un video de unos apartamentos que están prácticamente listos para entrega que usted puede mudarse en dos o tres meses. Vean ese video final y gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País al Día. Si Dios lo permite, la próxima semana nos veremos de nuevo en País al Día. Hola mi gente, les tengo espectaculares buenas noticias. Estoy en lo que será el área social del residencial Acua de las Colinas 12. Miren cómo va eso, miren, miren, miren cómo va esto. Esto es la construcción del área social del residencial Acua de las Colinas 12. Lo que compraron ahí en esa parte del proyecto, en la primera etapa hace tiempo que están viviendo ahí, los que compraron aquí hace tiempo que están viviendo. Y ahora les voy a mostrar cómo ya esto está prácticamente en proceso de terminación de las etapas que quedan todavía. Miren cómo va esta construcción. Esto definitivamente es lo que ya es una realidad para aquellas personas que compraron aquí en el residencial Acua de las Colinas 12 en Santo Domingo Norte. La buena noticia es que quedan algunos apartamentos disponibles. Miren qué belleza, miren cómo se ve esto, mi gente. Quedan algunos apartamentos disponibles. Los que quieran comprar un apartamento aquí prácticamente listo para entrega. Quedan algunos. Y hay para entrega más o menos en 60 días. Si a usted le interesa comprar un apartamento en Acua de las Colinas 12 en Santo Domingo Norte, este es el momento de que me llame. Miren cómo va esto, mi gente. Miren, 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 miren qué belleza. Esto está ya casi, casi terminado. Ahora les voy a mostrar uno de los apartamentos que ya están prácticamente listos para entrega para que ustedes se emocionen junto conmigo. Vamos a ver si por aquí hay alguno de estos apartamentos que ya están prácticamente listos para entrega. Miren la belleza. Les recuerdo que usted puede anexar el área del balcón, ¿verdad? Como lo hicieron esas personas y ampliar el balcón de su apartamento. Vamos a ver si por aquí encontramos un apartamento abierto para mostrárselo. Ok, miren, miren, este está abierto, miren. Aquí usted está viendo ya cómo va la construcción, la terminación de los apartamentos de Acua de las Colinas 12. Ahí usted tiene el área de la cocina. Allá usted tiene la sala que está, en este caso, los que compraron este anexaron el balcón a la sala. Aquí está la cocina. Esta es el área de lavado y este es el cuarto útil. Este es el cuarto útil que tiene su baño. Aquí en este, uno de los apartamentos de Acua de las Colinas 12. Los de primer patio, los de primer piso, tienen su área de patio y queda un apartamento de cuarto piso con una amplia terraza para si alguno de ustedes quiere un cuarto piso casi listo para entrega. Esta es una de las habitaciones secundarias con su closet. Mírenlo ahí, puertas en cristal. Todos los apartamentos tienen lo que es la preinstalación de aire acondicionado. Esta es la otra habitación secundaria. Como les dije, todas tienen la preinstalación de aire acondicionado. Ahí está el closet de esta habitación. Este es el baño de las habitaciones secundarias y esta es la habitación principal. Si usted quiere comprar un apartamento casi listo para entrega en este magnífico proyecto, Acua de las Colinas 12, aquí en Santo Domingo Norte. Usted me llama ahora al 809-974-2565. Los precios andan por 4 millones 500 mil pesos. Son apartamentos que ya están prácticamente listos para entrega o en avanzado proceso de construcción aquí en el residencial Acua de las Colinas 12 en Santo Domingo Norte. Ya lo vieron por aquí afuera. Voy a mostrarles otra parte del proyecto. Ya esos son edificios que hace tiempo que fueron vendidos y que las personas viven ahí. Y por aquí van a escuchar un poco de ruido porque están trabajando rápidamente de manera acelerada los trabajadores aquí para terminar lo que es esta etapa de Acua de las Colinas 12. Así que solamente se lo voy a mostrar rapidito para que el ruido no les afecte mucho. Miren cómo va esto, mi gente. Aquí se está trabajando aceleradamente. Allí va a ser la puerta de entrada. Y esta es la otra parte de este magnífico proyecto que está en construcción aquí en Santo Domingo Norte. Si a usted le interesa adquirir un apartamento en Acua de las Colinas 12, aún está a tiempo porque quedan algunos apartamentos. Llámeme ahora al 809-974-2565 para que se mude casi de una vez. Porque como ustedes están viendo, usted está bastante avanzado. Llámeme ahora al 809-974-2565. Me voy a despedir de esta parte porque me encanta. Les recuerdo que ahí es por donde va subiendo ese caballero que está el área social, la piscina, área de juegos para niños, zona para barbecue. Toda esta belleza aquí a su disposición en Acua de las Colinas 12 en Santo Domingo Norte. Llámeme ahora al 809-974-2565.